¿Qué tal amigos? Soy Arturo Morones y es un honor dirigirme a ustedes en representación de la Universidad Marista de San Luis Potosí. Al igual que el año pasado, este 2021 no ha estado exento de dificultades para toda la humanidad. Muchos perdimos a un ser querido o experimentamos situaciones complicadas, pero con todas nuestras fuerzas nos ha sostenido el encomendarnos a Dios y a su plan divino. Por ello, con el ánimo renovados desde la fe, queremos desearles que el amor, la paz y la alegría estén presentes en sus familias siempre, pero de manera especial y significativa en esta época tan especial. Dios quiera darnos a todos la oportunidad de estar presentes en nuestros hogares y de convivir con nuestros seres más amados, esos que cada día nos motivan a ser mejores a través de su ejemplo. En Navidad celebramos la fecha en la que Jesús, el Verbo, se hizo carne para vivir entre nosotros y cada año conmemoramos ese acontecimiento pidiéndole que nazca nuevamente en nuestros corazones, que nos ayude a seguir su ejemplo de amor y nos regale el don de ser buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Por ello, en nombre de la Universidad Marista de San Luis Potosí, los invitamos a pasar una Navidad de forma segura, prudente y cuidadosa y sobre todo procurando la presencia de Dios en nuestra alma con verdaderos actos de amor que manifiesten el sentido profundo de esta celebración. Agradezco a toda la comunidad educativa de la Universidad Marista porque el 2021 ha sido un año pleno en bendiciones, aún en las adversas circunstancias en las que se ha desarrollado. Gracias a ustedes, esta comunidad es hoy una verdadera familia. Y deseo profundamente que el año 2022 esté lleno de oportunidades que nos permitan a cada uno de nosotros ser mejores para que la humanidad también sea mejor. Que la Santísima Virgen María, la Buena Madre, como le decimos con amor en la Comunidad Marista, y la intercesión de San Marcelino Champagnat, fundador de esta gran obra hace más de 200 años, nos alcancen todas las bendiciones que necesitamos para contribuir a la generación de una humanidad que sepa hermanar, avance y progreso con amor al prójimo. Que pasen todos una muy feliz Navidad 2021 y tengan un grande y próspero 2022.